Tú me dejaste caer Me fallaste, abusaste, vacilaste Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde Ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Lloro, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Lloro, nena, llora, llora Ey, dime tú qué serías ahora Lloro, nena, llora, llora La que juega se queda sola Lloro, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras vivido, ma Te quise maquiar la estrella Más polera Lo nuestro lo echaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Lloro, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Lloro, nena, llora, llora Ey, dime tú qué serías ahora Lloro, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Lloro, nena, llora, llora a mí Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras vivido, ma Te quise maquiar la estrella Y este cuento no se quedan solas Y este cuento no se quedan solas Y este cuento no se quedan solas Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Lloro, nena, llora, llora Te pago, ahora vacilo yo Llora, nena, llora, llora Por tu jefe, necesitas de una buena jefa ¿Oíste? Goodbye